Y Gabriela nos presentará el día de hoy el tema diseñar para disfrutar, disfrutar para trabajar. Bienvenida Gaby. Muchas gracias Viri, muchísimas gracias a Grupo Requis por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poco de la fórmula que nos ha funcionado mucho, que es esta, diseñar para disfrutar y disfrutar para trabajar. Mi nombre es Gabriela, yo fundé Taller Dinamita hace casi 5 años y somos un taller de arquitectura e interiorismo. Somos 5 personas, está aquí Fer, Santiago, Manu, Julio y yo. Nos gusta mucho experimentar, meternos en el proceso de los proyectos y pues a lo largo como aprender de cada uno y seguir aprendiendo de cada proyecto. Para hablar de este tema queríamos como tener una perspectiva más general de qué es trabajar o qué tanto tiempo estamos como en el trabajo. Esto es un diagrama de cuánto tiempo pasamos en años una persona promedio en cada actividad. Por ejemplo, pasamos 20 años en tiempo libre, pasamos 2 años arreglándonos, 3.5 años transportándonos, 14 años trabajando, 4.5 años comiendo y 23 años durmiendo. Entonces, en perspectiva sí es mucho más importante trabajar en lugares bonitos que comer en lugares bonitos. También como para completar esta investigación nos fuimos un poco atrás investigando cómo funcionaban los espacios de trabajo y esto funcionaba en los 50's. No eran respiradores, no había computadoras, este era el despacho de Le Corbusier. Luego pasamos como a estas oficinas masivas dentro de edificios donde la luz era artificial con una luz fría que iluminaba los plafones y aquí teníamos como las máquinas de escribir. Acá seguimos como con estas máquinas de escribir, con el teléfono al lado y esta es una oficina, por ejemplo, cuando ya teníamos las computadoras, ¿no? Unas computadoras con unos CPUs y unos monitores grandísimos, pero aún así seguíamos como con este espacio que está limitado por nuestra herramienta de trabajo. Seguimos como con esas computadoras gigantescas. En el 2000 ya vienen como unos monitores mucho más delgados, CPUs mucho más delgados, incluso celulares. En el 2000 aparece Google y tenemos ahora así como las oficinas súper coloridas y también un poco el extremo, ¿no? Como estas oficinas que se vuelven el playground, ¿no? Y es como, estás como en un parque de diversiones y no se asociaba tanto con una oficina. Esto no duró tanto porque al final de cuentas creo que siempre queremos como estar en un lugar donde nos gustaría estar naturalmente que creo que es a lo que le está tirando más WeWork, ¿no? Tiene como esta tendencia de hacer sus co-works que parecen más restaurantes o parecen más cafés. Que bueno, también como los celulares y todo nos da como esta posibilidad de poder estar en donde sea que queramos. Y bueno, esto es básicamente lo que hace WeWork y lo que estuvimos investigando era qué es una oficina. Y la definición que vimos es una oficina es el lugar donde te vas a trabajar. Pero realmente lo que hemos visto que cuando alguien se va con su laptop de viaje o a algún lado, lo que hacen es como la oficina del día de hoy, ¿no? Y suben como este hashtag de Today's Office y que son como estas fotos. Entonces, realmente lo que queremos es estar con nuestra laptop en una vista bonita, en un sillón cómodo. O sea, trabajar de donde nos gusta estar. Y entonces, nos gusta más esta definición que es como a través del diseño podemos hacer que podamos llevar el trabajo al lugar donde te gusta estar. Y para esto hicimos un ejercicio comparando espacios de trabajo que son una oficina y otros que no son una oficina. Por ejemplo, acá del lado izquierdo tenemos una casa, una residencia y del lado derecho tenemos una oficina, ¿no? Entonces, como las similitudes de las oficinas cada vez más remiten a estos espacios domésticos. En este caso tenemos una casa de playa y pues del otro lado tenemos una hamaca. Acá, por ejemplo, tenemos un booth de restaurante, que también es como el clásico booth donde tenemos como estas juntas de one-on-one. O, por el contrario, por ejemplo, aquí lo hace muy bien Grupo Requies, ¿no? Como tener una barra de bar y de este lado pues ya tienes como una barra de café. O esto, por ejemplo, el del lado izquierdo es el lobby de Santa Mónica Proper de Kelly Wessler y del lado derecho son la sala de juntas de las oficinas de Goop de Junior Patrol. Y, bueno, hay cosas que nos han funcionado a nosotros como tips de diseño que les podemos como compartir, que hemos replicado en algunas otras oficinas. Son, para empezar, los textiles. Creo que los textiles son como algo muy fácil que tú puedes poner en alguna oficina y la puedes como quitar, lo puedes cambiar, da esta sensación como muy cálida y al mismo tiempo lo puedes hacer de contraste. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una tapicería toda rosa y luego en la segunda tenemos como el textil de contraste, que es el azul. Y en la tercera oficina tenemos un espacio que parece monocromático y azul, pero realmente no tienes que haber pintado ni una pared de azul. Es solamente como con todos los mobiliarios. También creo que se ve muy bien si el textil lo usas como a manera de dividir espacios de trabajo. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este pabellón que tenemos como las cortinas que dividen y hacen como la privacidad, el aislante acústico. También para mí es súper importante la vegetación. Yo siempre digo que los humanos son como las plantas, o sea, yo no diseño una casa si no tengo luz natural, no tengo como entradas de ventilación. O sea, creo que si una planta se da bien en un lugar, cualquier espacio, o sea, cualquier humano puede estar feliz bien ahí, ¿no? Esta oficina a mí me fascina, es la oficina de Ricardo Bofill, que está increíble porque es como una fábrica antigua con esta altura grandísima. Todo es monocromático y blanco y lo único que contrasta aquí es como la vegetación, ¿no? Como estas palmeras y estas plantas. O por el contrario, puedes tener como estas jardineras que te pueden servir para dividir espacios. Y algo que también nos ha funcionado es, por ejemplo, tener como enredaderas o plantas falsas porque también, o sea, no en todas las oficinas puede haber vegetación natural, pero lo que puedes hacer es como combinar vegetación natural con vegetación artificial. Y esto, por ejemplo, es también como una estrategia que usamos mucho, que es usar como varios tipos de plantas que están aquí como si fueran mobiliario y las dejas como por todos lados en la oficina, que está padre, ¿no? O sea, están como caminando contigo. U otro hack que nos encanta muchísimo es usar flores. O sea, si también en su oficina no se da la vegetación, pueden usar como arreglos de vegetación por ahí. Y creo como que también luce mucho, pueden dejarlos como dos semanas, tres semanas. Otro, además de la iluminación natural, es la iluminación artificial. Creo como que podemos utilizar la iluminación artificial como decoración y no solamente como el uso de iluminar. Por ejemplo, acá tenemos como tener lámparas de burós o lámparas de mesa, lámparas decorativas, como con estas pantallas, o tener un candelabro grande, ¿no? Creo que estas oficinas de los 60's que vimos que tenían como el plafón y la luz fría, ya cada vez se usan menos y creo que podemos usar la iluminación para darle un toque. Sí, por el contrario, tenemos que tener luz fría. Por ejemplo, estos son dos ejemplos bien utilizados de una luz fría. Y lo único que hicieron es como modificarla tanto con el diseño como la pantalla en donde está y ya no se siente como ese plafón que vimos en los 60's. También otra de las cosas que ayuda muchísimo como que las oficinas tengan vida es el arte. Creo como que con el arte puedes conseguir una sensación muy rápida y muy fácil de cambiar si por algo quieres como transformar el mood del espacio. Puede ser desde fotografía, arte a gran escala, o por ejemplo, WeWork lo hace muy bien, ¿no? Como pone estos artes que los combina con siempre el mobiliario. Entonces creo que es como una manera muy práctica de utilizar el arte que tienes en tu espacio con el mobiliario. ¿Qué digo? Arte no solo son cuadros, también pueden ser jarrones, pueden ser piezas de mobiliario, puede ser como un escritorio o incluso puede ser como un arte como camuflajeado en la pared. También otra de las cosas, o sea, como que siempre ha estado es el color. Pero puede ser que hagas como, por ejemplo, muros de color como este degradado que esté hermoso y lo combines con tus muebles o solamente dejar como las paredes con color y los muebles como todos monocromáticos. O también este, ¿no? O sea, creo que la ventaja de que el mobiliario pueda tener color y que sea funcional ayuda muchísimo a elevar los espacios sin necesidad de que tengas que pintar las paredes si por algo estás rentando o es un espacio como que no puedes intervenir mucho. En este caso, por ejemplo, como este booth funciona con la tapicería o acá como el color de contraste es el azul. O, por ejemplo, puedes tener algunos elementos de arquitectura que tengan como el mismo pantone de tu mobiliario. A mí me encanta este modelo. Yo se los he dicho varias veces a los de Requies, la silla sin nada. Y tienen como tres colores que combinan muchísimo, ¿no? Como este terracota o este menta o este verde olivo. Y, por ejemplo, siento que puede quedar también padre el contraste de una silla como ejecutiva junto como con una pieza vintage o una pieza como más tosca, ¿no? Y, por ejemplo, contrastarlo. No sé si se ve bien, pero acá se ve como un salmón, ¿no? Un concreto que contraste con tu silla. Y piezas de statement. Son esas piezas, por ejemplo, que a lo mejor no son tan necesarias como esta lámpara que tenemos aquí. En vez de tener una lámpara normal, tienes una lámpara como mucho más grande, ¿no? O súper oversize, pero creo que luce muy bien el espacio. O una silla, ¿no? A lo mejor podrías haber tenido como dos sillas ejecutivas, pero pues puedes poner como una silla que podrías tener en una sala o algo así. Creo que luce muchísimo. O, por ejemplo, eso, ¿no? Como la mesa de centro puede ser hasta una pieza de arte. También las piezas de statement pueden ser como algo muy sencillo, como un taburete, pero si lo repites, como que el ritmo entonces lo vuelve como un statement. También lo que puedes hacer es mezclar piezas nuevas con piezas viejas y esto es como lo que el look and feel que te da al final de cuentas en espacios. ¿Qué nos va a mix and match? Por ejemplo, algo que también nos gusta usar es como el mismo modelo de sillas repetido y mezclar varios modelos o el mismo modelo en varios colores. Por ejemplo, en este usaron como los mismos asientos, solo cambia el color del asiento y las patas. Entonces, creo que son como pequeños gestos que ayudan como a hacer que el espacio sea como mucho más dinámico. Y ahora les vamos a presentar un proyecto que acabamos de terminar en Soho, en Nueva York. Esta era la planta que nos dieron. Estaba en el quinto piso de un edificio y pues básicamente nos dijeron, queremos trabajar ahí ocho personas pero queremos que se sienta cálido. Es para una empresa que trabaja entre Estados Unidos y México. Entonces, como que la relación con el cliente era importante demostrar también como esta parte artesanal de México. Este es el espacio, o sea, este es como el remate visual en cuanto entras. Esta era como la ventana que para mí está preciosa y tiene como, o sea, de verdad, está en una calle hermosa en Soho. Esta era la cocina, que era como un espacio muy olvidado, como en medio de la nada, frío y como que sin luz. Y la sala de juntas. La verdad es que el espacio estaba bonito, pero, o sea, teníamos como conjugarlo, no queríamos como saturarlo de colores. Entonces, el color de la marca y su logo era como este verde y lo que quisimos es ponerle como materiales y texturas naturales y que el único color que tuviéramos ahí como este fuerte de contraste fuera como el de la empresa. Entonces, esta fue la planta que hicimos. Ya tú, por ejemplo, llegas y ves aquí como la sala flotando en medio del espacio, ¿no? Como que esto es algo que también da un poco la tipología de los love neoyorquinos. Y tienes como de remate dos booths telefónicos, ¿no? Porque también es una necesidad ahora. Es una empresa que trabaja entre Estados Unidos y México y todo el tiempo tienen como videollamadas. Y, bueno, de este lado la cocina, que era como un reto de cómo una cocina tan fea le damos como un acento. La sala de juntas. Y dejamos el co-working al lado de la ventana. El co-working era como el espacio que queríamos que tuviera la mejor vista y no queríamos ni que los escritorios dieran hacia el co-working para que a unos les tocara buena vista y a otros les tocara la espalda. Entonces, lo que hicimos es respetar este cómodo para que a menos de 90 grados tengas o la vista bonita de la ventana o la vista bonita de tu oficina. Entonces, bueno, así es como lo hicimos. Este es como entrando el remate visual. Y aquí aplicamos como varias de las cosas que ya vimos, ¿no? O sea, como desde las texturas, en los textiles. Tenemos como varias piezas de statement. Nos llevamos macetas, que fue todo un reto desde México, ¿no? Como este barro artesanal. Tenemos, por ejemplo, nuestra pieza de statement es como el sofá. Un sofá de core italiano, como con este capitonado. Estas como dos grandes aves del paraíso. Y pues el remate visual es el logo de la empresa. Entonces, aquí tenemos como la parte frontal. Este es el área del co-working, ¿no? También era como una empresa que se adapta a estos tiempos, ¿no? Que es como siempre stand-in desk o como este tipo de mobiliarios que ayudan mucho a siempre estar como cambiando la forma y la ergonomía en la que estás trabajando. Pensábamos como que cada uno que tuviera sus videollamadas tuviera como un fondo lindo. Entonces, en este caso nos llevamos el arte de un artista que nos encanta. Es un artista textil. Entonces, bueno, ahí. Y también como quisimos poner plantas en todos lados. Si me hubieran dejado, yo hubiera puesto más plantas, yo creo. Y ya, ¿no? Entonces, esta es la vista desde la cocina. Y ya acá tienes como las piezas también flotando. Esta es la sala de juntas. Entonces, para las salas de juntas, por ejemplo, pues ya tenían iluminación, pero de todos modos queríamos como darle algún detalle de diseño. Entonces, por eso pusimos como ese colgante. Les pusimos, por ejemplo, el arte, porque es una empresa logística. Entonces, todo el tiempo están en la carretera. Buscamos como a un fotógrafo y alguien que nos hiciera como una intervención de una broma que tienen ellos de suave camino. Las sillas, por ejemplo, no son tan cómodas y no tienen como rueditas como una silla en la que estás ocho horas. Pero, pues, al final de cuentas, creo que lo importante en una sala de juntas es estar ahí, es estar, no vas a estar como, bueno, a lo mejor hay juntos de una hora, dos horas, pero no era como lo principal. Entonces, ahí nos pudimos dar el lujo de poner otras sillas que lucieran más y que pudieran. En la cocina, entonces, lo que hicimos es colaborar con un artista que nos hiciera como este mural y el mural tiene que ver como con la cultura de México y de Estados Unidos. Entonces, tiene como un poco de ambas cosas y ya en vez de ser un espacio frío y un espacio como olvidado, ya se vuelve un lugar donde todo el mundo se toma la selfie ahí, ¿no? Entonces, y bueno, esta es la imagen con la que empezamos y lo que quería enseñarles aquí es cómo aplicamos los mismos elementos que vimos, ¿no? Desde textiles, texturas, vegetación, piezas de statement y cómo esto no tiene por qué ser tan diferente a una casa. Por ejemplo, este es un proyecto que acabamos de terminar, bueno, no la acabamos de terminar, fue el año pasado, pero a lo que voy es utilizamos como el mismo lenguaje. Tenemos como estas piezas que están flotando, la jungla que se mete un poco también a esta parte y pues no tendrá por qué haber tanta diferencia de una oficina. Al final de cuentas, el lugar donde tú quieres estar es el lugar donde te llevas tu compu y disfrutas. Y bueno, espero que les haya gustado el día de hoy. Esta es nuestra página, nuestras redes sociales y aquí estamos para cualquier cosa que nos quieran preguntar o nos quieran decir. Y muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Gravi, muchísimas gracias, de verdad por habernos acompañado. Para el Grupo Requis es un honor tenerte aquí. Aquí tienes un reconocimiento de nuestra parte. Y pues bueno, esperemos que este sea el primero de los muchos webinars de más proyectos que tengamos juntos. Muchas gracias, Viri, muchas gracias, Grupo Requis. Gracias a todos por habernos acompañado. Y gracias también a los que están conectados. Y bueno, pues gracias también a Expomueble Internacional 2022. Y bueno, los que están aquí, pues los invitamos a que continúen en nuestro estado.